El 26 de febrero que se me fue Cristian y su aniversario luctuoso y cada que yo subo un post de ella y le pongo un poema o algo, es impresionante la cantidad de likes y de comentarios que hacen a su favor. La amaban profundamente, se los agradezco de verdad y les agradezco profundamente que así hayan abrazado a mis hijos en sus carreras. Ustedes, los medios y el público que nos hace el favor, que a mí me han hecho el favor de a mi edad, seguir estando arriba de los escenarios y protagonizando mis proyectos. Y esto que está viviendo justo el resultado de esta carrera tan pulcra que ha tenido de esta manera en que usted manejó su carrera, su vida privada también. Pues creo que sí dicen por ahí que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces nosotros siempre tuvimos muchísimo cuidado de respetar a la prensa, de respetar, habrá habido algún incidente alguna vez, pero nuestro respeto hacia la prensa, hacia todos ustedes y sobre todo hacia el público. O sea, nosotros nos debemos a ustedes. Hay cosas que nosotros no queremos compartir porque son privadas. Es como yo meterme en tu vida privada o en la tuya o en la tuya. Esas cosas las guardamos. A lo mejor por eso nos quiere tanto la gente, porque no hacemos públicas cosas que no debemos hacerlo, ¿no? Dicen que los trapitos se lavan en casa. Entonces, eso es así. Pero afortunadamente yo no tengo nada que esconderle al público, nada, nada. El amor por mis hijos, el amor por mi ex mujer y el amor que le tengo hoy a Stephanie y el amor que le tengo a sus hijas no es nada que se deba esconder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué has podido compaginar ese amor que le tuviste a Christian y que todos fuimos testigos con el amor que le tienes ahora a Stephanie, no? O sea, eso está padrísimo que lo puedas hablar abiertamente y que no haya bronca de fantasmas. Porque tengo una mujer en esta ocasión, a Stephanie, que entiende y comprende perfectamente lo que fue su vida y lo que fue la mía. Y además de eso, Stephanie fue gran, gran amiga de Christian. Cuando Mish tenía tres años, Sebastián tenía más o menos su edad, quizás más grande que ella, no lo sé, pero iban a sus fiestas. A Mish la llevaban a las fiestas de Sebastián, a Sebastián lo llevaban a las fiestas de Mish. Y luego, curiosamente, ahora Camila y Emiliano han trabajado ya hasta juntos en promociones y son de la misma edad o parecido. O sea, se llevan siete años mis hijos y se llevan siete años las hijas de Stephanie. O sea, mucha casualidad o causalidad.